y hay más todavía estaba en un restaurante echando una presa a la boca y alguien se me acerca y alguien se me acerca y me pide un autógrafo y de verdad que estoy transpirando por ti Pero yo creo que meter Giversal Yo no puedo creer Momento, es Catherine Stallone ¿Qué creen ustedes? ¡Sí! ¡Cati la única! Dime de qué año es Es la cara más encima Laboroso cambio de Catherine Stallone Pero miren, les voy a leer Esa es la portada en cara Madre del amor hermoso Es el título que dice Soy celosa hasta con mi gato Dime de año ¿Año? Eso es dos mil y tantos Está cepeado el papel El año 1990, en octubre Ella, nadie la robó, ella Ahí está, miren, Catherine Stallone Yo todavía no traba el psicoanálisis ¡Ah, ya! Pues, hija mía ¿Qué cosa más grasa? Hace 21 años Pero miren Les voy a leer, les voy a leer ¿Por qué dicen? Pero hubiera sido bueno tener la grabación De audio A silencio De la entrevista Cuando yo me enamoro Lanzo todo Qué atroz Su mano vuelve a la barbilla Y me siento muy débil Mucho Esta imaginación Incluye hijos Porque te están preguntando Cómo te imaginabas en el futuro Por supuesto ¿Cuántos? Por lo menos seis Lo que pasa Es que quiero dejar un legado En esta tierra ¿Qué? ¿Qué te gastas en la cabeza? Y lo único que voy a dejar Son mis hijos No siento nada Sí, me imagino Una casa llena de gente Ay, ya la legado Vésteme por favor Vésteme por favor No me estás mintiendo No estás mintiendo Justo Palabra de Cati Palabra de Cati La revista, ábrela Aquí tengo la original Ese año no fue bueno para... Sí, dice, yo me imagino mi casa llena de gente Haciendo cosas de casa El aseo, las camas Porque yo cocino muy bien Alguna especialidad Y el papel aguanta todo Mira, le dice, el pollo al horno En eso soy estupenda Pero escucha Escucha de esto Primero, cuezo en una olla con aliño con cebolla Cuando está medio cocer Lo echo al horno para que se dore ¿Me entiendes tú? Ahí le echo un poco de mantequilla Aceite de oliva y limón Es indispensable Además, un poco de pimentón rojo Entonces la perdiste Que estaba tan mal como ella Le dice Cortado un cuadrito ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, Dios! ¡Es increíble! ¡Me la daba! ¡Para mí, Dios! No sé si está marcando Pero estoy pasando la raja Cortado un cuadrito Le dice La periodista Y ya era pudrosa Porque dice MG Entonces dice No, no Le dice la Katy Yo la prefiero Yo la prefiero en lonjas La periodista le dice Esta entrevista es tuya Katy Retoma En realidad le dice Soy bien cursi para este asunto Y con la de yo Escuchate esta hueva En nuestro bien cursi Para este asunto Con la lonja de pimentón rojo Como que risa Recordar, pobre pollo Y dice A eso agregaré arroz Que me gusta tanto O ensaladas verdes Que es mucho más sano Me mata las ensaladas verdes La lechuga, el apio Las palta Las habas Los berros Las endibias ¿Has probado el sabor? Las endibias En realidad Son tan pocas cosas Las que no me gustan Y después la periodista Increíble dice Y entonces ¿Quién no te gusta? Cambia el tono Que me mientan Con la comida No puedo más No puedo más Entonces la periodista La periodista ya Le dice ¿Te han mentido mucho? No, no tanto Le dice Lo que pasa Es que soy muy perceptiva Siempre me doy cuenta Es que vuelvo a lo mismo Al asunto del amor Alguna ¿Alguna locura de amor confesable? Sí, sí Le dice Creo que tengo No, no, no En realidad tengo dos Sí, tengo dos ¿Cuál? Le dice la periodista Que a esa altura Ya está Renegando de su propia profesión Le dice ¿Cuál es? Bueno Ah, no Mira Mira Mira